El segundo paso del programa de AA Alcohólicos Anónimos los siete días de la semana durante las 24 horas del día y la cual usted puede escuchar, sintonizar bajando una aplicación gratuita en su teléfono celular o también nos puede escuchar vía internet. Nuestra programación está enfocada para la comunidad migrante de los Estados Unidos y del Canadá y obviamente nuestros programas todos están basados en valores espirituales. En esta ocasión estoy enfocando en el segundo paso de este programa como ya lo mencioné de Alcohólicos Anónimos. Recordemos que obviamente existe la introducción primera parte, introducción segunda parte, el primer paso y ahora estaremos enfocándonos en esta conversación sobre el segundo paso, que si lo leemos literalmente dice lo siguiente, llegar al conocimiento de que un poder superior podrá devolvernos el sano juicio. Recordemos que ya mencioné anteriormente que tanto el primero, el segundo y el tercer paso de estos doce pasos de este camino espiritual son la base de todo este programa. Estos pasos los estamos abordando obviamente desde una perspectiva espiritual. Este paso nos sugiere que hay un poder superior y que debemos concebirlo y que en el pasado no hemos estado bien y que nuestro juicio no está sano. Sin embargo, un poder superior nos devolverá nuestro sano juicio. Repito la premisa. Este paso nos exhorta llegar al conocimiento de que un poder superior podrá devolvernos el sano juicio. ¿Qué significa esto? Primeramente significa creer que el poder superior nos devolverá nuestro sano juicio. Implica primeramente que debemos de tener fe. Pero obviamente nos preguntaremos ¿qué es la fe? La fe obra a través de la acción, no de la razón. Y la iremos logrando a través de nuestra necesidad, a través de nuestro sufrimiento y a través de nuestro dolor. En otras palabras, podríamos simplemente decir que la fe es confianza. Esta confianza que debemos manifestarle a Dios, manifestarle lo que pensamos y sentimos, y así un día podremos descubrir el significado de lo que quiere decir dar gracias a Dios. Todos ustedes, estoy seguro que han escuchado, han leído, decir que San Pablo en su carta a los hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto está escrito en la carta que él les envía a los hebreos, en el capítulo 11, en el versículo 1. Por lo tanto, podemos concluir que la fe es seguridad, es esperanza y es convencimiento. Debemos entender que la fe y la esperanza son cosas diferentes, no es lo mismo. Más sin embargo, ambas trabajan juntas. La fe se encuentra en el tiempo presente, mientras que la esperanza, como ustedes saben, la encontramos en el tiempo futuro. La esperanza nunca nos ofrece la seguridad que tendremos las cosas que queremos recibir o queremos lograr o que nos proponemos. Lo que nos da la seguridad es la fe. Lo que hace la esperanza es señalarnos el camino, la meta, mientras que la fe es la fuerza que nos conduce a ella. Pongamos el ejemplo de un ingeniero y de un arquitecto. Cuando ellos trabajan juntos, el ingeniero realiza los planos de la casa o de la obra que van a realizar y el arquitecto la construye. Uno es el diseñador, el que planea, pero otro es el que construye. Y la fe, obviamente, es lo que construye y trae a nuestras vidas lo que nos proponemos o lo que le preguntamos a Dios que queremos lograr. Y la fe no tiene que ser grande para que pueda funcionar. Todo empieza por un principio que con frecuencia es pequeñito. La Biblia nos dice que una boca de fe del tamaño de un grano de mostaza es suficiente. Y esto lo podemos encontrar en los textos que escribe el apóstol San Lucas en el capítulo 17 y en el versículo del 5 al 6. Por lo tanto, podemos seguir concluyendo que tener fe implica aceptar, creer, guiar, levantarse, arriesgar, ver, confiar, buscar y conducir. Vamos a ver cada una de estas implicaciones. Decimos que tener fe implica aceptar. ¿Aceptar qué? Pues nada más ni nada menos que los designios de Dios. Aunque no los entendamos y aunque no nos gusten, tenemos que tener una mente abierta. Como decía este famoso científico judío alemán Einstein, decía la mente debe ser como un paracaídas. Para que funcione debe de abrirse, porque si no se abre, únicamente nos conducirá al caos y esto no nos servirá de nada. La fe implica creer. Creer cuando resulta más fácil dudar. ¿Por qué dudamos? Porque es muy fácil dudar. Creer implica esfuerzo y sacrificio. También la fe implica guiar. Guiar nuestras vidas no con la vista, sino con el corazón. La razón, como ustedes saben, necesita muchas evidencias para arriesgarse. El corazón necesita solo un rayo de esperanza. Tener fe implica levantarse. Levantarse cuando se ha caído. Cuando nos hemos tropezado. Los reveses y fracasos de la vida nos entristecen. Pero es más triste quedarse lamentándose en el frío suelo de la autocompasión y la conmiseración, atrapados por la frustración y la amargura. Tener fe también implica arriesgar. Arriesgar todo a cambio de un sueño, de un ideal, de una meta que queremos alcanzar. Tener fe implica ver positivamente hacia adelante. No importa cuán incierto parezca el futuro o cuán doloroso haya sido el pasado. Tener fe implica confiar. Pero confiar no tan solo en las cosas, sino en lo que es más importante, en las personas. Cierto que siempre habrá gente que nos lastime y nos traicione nuestra confianza. Así que lo que tenemos que hacer es seguir confiando, pero obviamente siendo más cautelosos. Tener fe implica buscar lo imposible. Sonreír cuando nuestros días se encuentran nublados y nuestros ojos se hayan secado de llorar. Tener fe es no dejar nunca de sonreír, ni siquiera cuando estemos tristes, porque nunca sabemos cuándo nuestra sonrisa puede dar luz y esperanza a la vida de alguien que se encuentra en peor situación que la nuestra. Tener fe implica conducir, conducir por los caminos de la vida como cuando éramos niños, tomados de la mano de nuestro Padre y dejábamos nuestros pensamientos y sentimientos como miedos, tristezas, angustias en manos de Dios, antes de dejarlos ante la desesperación y con humildad aceptar todo aquello que no se puede cambiar. Y para ello, siempre debemos recordar la oración de la serenidad, la cual estoy seguro que muchos de ustedes conocen y la han recitado, la han utilizado en su oración y dice así, Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo cambiar y sabiduría para conocer la diferencia. Por lo tanto necesitamos fe para poder encontrarnos con el poder superior. Encontrar el poder superior es encontrar el poder interior, o sea, donde busco a Dios, en los templos, en las iglesias, en las sinagogas, en las mezquitas, no. Ahí me reúno en esos lugares para unir mi oración con los demás y elevarla a Dios, pero a Dios debo de buscarlo en mi interior, en mi mente, en mi corazón. Para muchas personas el poder superior es Dios, como ustedes saben. Busquemos creer en un Dios responsable también, eso es algo altamente recomendable, no en un Dios codependiente. Creer en un Dios que es moción. Vamos a tratar de creer en un Dios que es movimiento, que es fuerza, no una imagen que está estática. Un Dios que nos dice, Hijo, si tú te mueves, si tú actúas, yo me muevo y yo actúo. Y si tú no actúas, yo tampoco voy a actuar. Y también si tú no actúas, yo no actuaré de ninguna manera. Por eso mi Dios debe ser del tamaño de mis acciones y de mis realizaciones, porque es movimiento. Y si Él se mueve, yo me muevo. Y hay un error muy grande cuando le pedimos a Dios que haga las cosas por nosotros. Tengamos presente que Dios actúa y se mueve si nosotros nos movemos. Y algo también muy interesante que debemos de aprender en la espiritualidad de estos grupos de doble A, que a Dios no se le pide. A Dios se le pregunta, ¿por dónde camino? ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde consigo lo que quiera? ¿Lo que quiero? ¿Lo que necesito? ¿Por dónde lo busco? Él va a hacer por mí también. Él va a hacer por mí lo que yo no puedo. Lo exterior, lo mundano, lo terrenal. Por eso cuando le pedimos a Dios tenemos que discernir pensamientos y por ello me estoy sintiendo mal. Mi trabajo, eso es algo que es mi responsabilidad y mi trabajo no lo va a hacer Dios por mí. Eso es, eso me corresponde a mí, corresponde a mi interior. Mis necesidades físicas no le corresponden a Dios. Corresponden a mí. El cuidado de mi cuerpo, eso es cosa mía. ¿Cómo tratar a mis hijos? Eso también es responsabilidad del padre y de la madre, no de Dios. Tenemos este, esta tendencia a decir, voy a poner a mis hijos en las manos de Dios. La intención es buena, pero la responsabilidad de educar y crear a los hijos es responsabilidad de los padres, del padre, de la madre, no de Dios. A Dios le voy a pedir por mi compañera. A Dios, eso no le corresponde a Dios. A mí es al que me corresponde vivir en buena comunión con ella, tratarla bien, como es al prójimo. Ser responsable ante mis compromisos, eso es cuestión personal, eso es mi parte interior, eso me corresponde a mí, no a Dios. Ser constante también, porque muchas veces no se cree la persistencia ni la constancia, soy responsable. Entonces ser responsable no es culpa de Dios, eso es una falta mía. Ir a mi grupo de doble A es responsabilidad mía. A Dios lo que le puedo pedir es, Dios, ayúdame, dame la fuerza, hacer mi servicio, cómo realizar la buena voluntad. Esa es la parte interna de cada uno de nosotros, que no le pertenecen a Dios, es nuestra responsabilidad. A Dios vamos a dejarle lo externo, aquello que está fuera de nosotros. Entonces que quede muy claro, que Dios no se hace cargo de lo externo. Perdón, que Dios se hace cargo de lo externo, y de lo interno me encargo yo. Otra cosa que nos señala este segundo paso es que nos dice, que Él nos devolverá el buen juicio. O sea, que hemos tenido mal juicio. ¿Qué es el juicio? Pues el juicio es la capacidad de razonar y distinguir entre una buena y una mala acción. El juicio proviene del razonamiento de la mente. Es la mente donde se realiza el análisis sobre lo que es correcto y ético. Juicio, podríamos decir, que es la facultad que nos permite distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso. Juicio es un estado de sana razón, opuesto a la locura o al delirio. El fin de todas las cosas se ha acercado, sean de juicio sano. Por lo tanto, esto nos dice San Pedro en su carta, capítulo 1, versículos del 4 al 7. ¿Y qué implica tener buen juicio? Como nos lo dice esta segunda premisa de los doce pasos. Ser de juicio sano implica ser sensible, discreto y racional, tanto en el habla como en las acciones. Porque en lo que decimos y hacemos, obviamente repercute muchísimo, sobre todo en nuestra relación con los demás. Hay una frase en latín que dice, Men sana, incorpore sano. Persona sana en su totalidad es una persona con buen juicio. Men sana, incorpore sano. Por lo tanto, hay que tratar de hacer todo lo posible por lograr un buen juicio. Y tomar muy en cuenta que nunca podemos ser producto de las circunstancias. Que tenemos que ser producto de nuestro sano juicio. Que todo lo que hagamos o decidamos en nuestra vida, sea dirigido y evaluado por nuestra conciencia. Este segundo paso, también nos conduce a cambiar de carácter. A nuevas formas de ser y de actuar. Y nos llevará a un negable bienestar y a un crecimiento espiritual. Este paso nos invita a reconocer que vivimos una demencia espiritual. ¿Y cuál es la diferencia entre la demencia espiritual y la demencia mental? Bueno, la demencia mental son las psicosis, las esquizofrenias. Lo que nos impide ver la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Un demente mental no sabe lo que es bueno ni lo que es malo. No distingue entre lo correcto y lo incorrecto. No reconoce la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y por lo tanto, no tiene control de esta enfermedad. Mientras que el demente espiritual, que también lo definen los psicólogos como el neurótico, reconoce lo correcto y lo incorrecto. Reconoce la diferencia entre lo bueno y lo malo. El problema es que no quiere ver la diferencia. Y sí puede hacerlo. Y sí puede tener control de ello. El problema es que no quiere. Les puedo dar un ejemplo burdo de esto que les estoy mencionando. Cuando tratamos de llegar a la cima de una montaña, tomamos las veredas equivocadas y resbalamos y volvemos a retornar a la misma vereda a fin de llegar a la cúspide sin intentar otro camino, sin querer ver otras posibilidades. Y es aquí donde debemos reconocer que hay un poder superior que podrá ayudarnos y devolvernos un sano juicio. El principio es difícil. Primeramente debemos de tratar de tener claro el concepto de nuestro Dios. Porque hasta ahora el concepto de nuestro Dios no es el nuestro. Hemos crecido con el concepto que nos impusieron. Pero hemos crecido con la idea y el concepto del Dios de nuestros padres, de los catequistas, del sacerdote, de nuestra abuelita, pero no con el concepto de Dios ni la idea de ese Dios personal. Y esto es confuso e incluso entraremos en duda. Pero consideremos que hay dos clases de duda. Hay una duda negativa y una duda positiva. La duda negativa nos hace creer únicamente en lo que vemos, lo que sentimos, lo que oímos. Y esto nos conduce a cerrar la puerta al crecimiento espiritual. La duda positiva no entiende. Pero cuando tenemos duda positiva tratamos de entender. Nos provoca deseo de búsqueda. Nos predispone. Y la predisposición genera una energía que nos conecta. Entonces, vamos a adoptar la duda negativa o la duda positiva. La duda positiva, recuerden, es aquello que precisamente porque no sé, porque dudo, voy a explorar, voy a tratar. Y concebir una idea de Dios no es fácil. Inclusive muchas veces puede ser desconcertante por la información que ya tenemos. Porque se nos ha dicho que nuestro Dios, sobre todo, todos aquellos que venimos de raíces o de fe cristiana, se nos ha dicho que Dios está presente y al mismo tiempo es trascendente. Que no tuvo principio, ni tampoco tendrá fin, y sin embargo nació en Belén. Se nos ha dicho que bendice lo que muchos temen y ama lo que muchos desprecian. Hemos aprendido por qué es Dios y seis hombres. Y es uno, pero al mismo tiempo se le representa en tres personas distintas. Se pide participar en la creación y al mismo tiempo nos promete un reino en el más allá. Se nos ha dicho o se nos recomienda que seamos buenos a lo largo de nuestras vidas. Sin embargo, ese Dios, que se nos ha inculcado, escogió como representante de su iglesia al apóstol que lo negó. Se nos dice que Dios está presente, pero con frecuencia nos es muy difícil reconocer su rostro. Porque es santo y fue amigo de pecadores. Condenaba las injusticias de la riqueza, pero aceptaba a los ricos e intransigentes. Entonces, porque nuestro Dios, también hay que entender que nuestro Dios va más allá de la lógica y del entendimiento. Y Dios es un ser y al mismo tiempo también es movimiento. Y también se nos ha hablado de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es ese Jesús? Pues es nada más y nada menos que el rostro humano de Dios. A Dios no lo vemos, sin embargo, sí lo sentimos y su rostro lo reconocemos en nuestro Señor Jesucristo. Ese Jesús que nace en el seno de una familia, de una humilde familia, que nunca viajó más de 70 kilómetros, nunca asistió a ninguna escuela o universidad, ni nunca adquirió ningún título profesional. Simplemente practicó el oficio de su padre, que era carpintero. A los 30 años de edad, comenzó su ministerio, el cual duró tres años, y en ese lapso de tiempo, curró a seis ciegos, a once leprosos, dos paralíticos, un sordo mudo, resucitó a tres muertos, expulsó espíritus malos de muchas personas, convirtió el agua en vino, calmó a las tormentas, caminó sobre las aguas del mar, y en dos ocasiones, dio de comer a miles de personas, multiplicando cinco panes y dos peces. Una palabra de Jesús, una mirada, o un simple gesto bastaba, para que la misma naturaleza le obedeciera. Y ese hombre se llama Jesús, y lo consideramos el Hijo de Dios. Recordemos que este segundo paso, nos exhorta al llegar al conocimiento, de que un poder superior, podrá devolvernos el sano juicio. La razón o el juicio, es la única cosa, que nos humaniza, y nos distingue, de los demás animales. Muchas bendiciones, y gracias por su sintonía, y espero, contar, con su escucha, en el paso, número tres. Bendiciones a todos ustedes. La justicia discusa, cu Será, no, el ver, la justicia discusa, nos vemos, cuène, cuenta,